Salvemos adelante. Salvemos adelante. Salvemos adelante. ¿Puedes contarme alguna? Yo sabía que no podía contar ninguna. No, he estado en un proyecto y... Este proyecto se habrá. Pero no hay algo en marcha ya. Teníamos mis cosas de marcha. Sí, ¿no? Vale, pero después me lo dirás, ¿no? No. Voy y no te lo diré. ¿Según? Bueno, vale. Porque si le pasa si no se complicen, entonces no se pueden decir. Sí, siempre se ha dicho eso, no sé por qué. Bueno, conti prou. Ya, pues mira. Pues bien, anemos a comenzar con los nuestros convidados. Juan Miguel, ¿te pareís? Me pareís. Els presentem y fem una charraeta chula. Chulísima. 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 Muy tenéis sorpresas y agradables. Además, de veridad, siempre las tenemos, ¿eh? Siempre las tenemos. Y siempre son muy agradables. Siempre. Vale, venga, va. Bueno, pues anemos a comenzar en los nuestros amigos, para mí, no, que para mí son novetal. Como es Eric. Buenas noches, Eric. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un poquito nervioso, pero muy guay. No, hombre, no. Pero estamos al salóncito Juan Miguel. Estamos de familia. Exacto. No, la verdad que muy bien. Bueno, mira, solamente en directo por todo el mundo. No pasa nada. ¿Vos falta? Además, se repite y te vuelve a ver. Y te ponen a ver dos veces, se repetís. Genial. Que vos falta al final. Mira, para la semana que ve, si continúa fent este fred, una tabla camilla en un brasero. Pues si es veritat, la podré. Es no, a por si creme en la casa. Ay, mare, no, no, no. No, 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 per favor, no. Bueno, i tenim també a Frank. Bona nit, Frank. Bona nit. Bueno, así estos dos xicuelos estupendos que fan unes coses més chules. I això es una cosa muy interesante va a contar, eh? Més chules, está que sí. I ara anem a presentar per la meua banda esquerra a Penélope. Bona nit, Penélope. Bona nit, bona nit. Estupenda, ella ve de tigre saga. Que vos contarà esta nit? Ah, ah, no vos aneu, no vos aneu, perquè si no, no vos enterareu. I també tenim a Dori. Bona nit, Dori. Bona nit, buenas noches. ¿Qué tal? Bona nit, buenas noches. Muy bien, cansada de estar aquí con ustedes. Y también hay emoción, muchos nerviosismos. Qué nombre, qué nombre. Y ya comencem a tindre whatsapps, eh? Així que et vaig a dir el telèfon, i el ficarem en pantalla en un momentet, que és el 601-4136-60. Ara el veureu a casa i ja podeu escriure. Escriure, cridarnos, eh? Escriure. Mándale un whatsapp. Un whatsapp. Un whatsapp. ¿Quién és? Que pase por algo. Per això te lo diga? Que pase por algo, pero que ni hay una casualidad que fa que pase. Es por algo, es por algo. Es porque tiene que ser así, ya está. Pues también es veritat. El destino. El destino. El destino nos salió en la carretera. Pues sí, sí. Ahí, a ver. Superagradable el viaje, lo pasamos súper bien. Supera menos también, porque bueno, ella a Madrid son horitas. Y se me hizo súper de los viajes más rápido. Yo creo que fue el viaje que más rápido se me ha ido. Pues ahora en vez del Blablacar vos crideu. Que tinc que anar a Madrid, tu tens que anar. Que hablamos, hablamos, no hablamos. Hablamos. Sí, tal. Es que es muy difícil coincidir en mi modi. Yo hasta me lo ha cambiado de él, porque yo no sé cómo era real, porque las aplicaciones siempre tengo problemas. Cuando lo hago rápido, si no, no pasa nada. Te puedo dar todo correcto, pero... Y yo, va, me ayudas que me tengo que ir mañana. Y ya hemos conseguido un viaje. No te lo han dado como tú, porque no te voy a venir aquí. Bueno, hay de todo. Es que voy a tirar todo. Lo pagaba antes, entonces no puedes protestar. Entonces te vienen a recoger, pues decir, pues no. Pues no, pues sí, claro. Y pues bueno, es que si me lo hubieras dicho, ya está. Pues no me queden para hacer de viaje. Pues no me queden. Que le digan a Eric que es el director. Ellos venen porque pues fa muy poco de temps. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Queden ahora a Nueva York. Así tenemos el cartell en pantalla. A ver, explicamos lo todo porque queremos saberlo todo. El diseñador del cartell. Porque... Yo también. Tú también, por saberlo. No, no, que yo también lo he hecho yo, quiero decir. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. O sea, chico para todo. Algo así, algo así. El que dirigís, el que fa cartel, el que graba. Chico para todo, Juan Miguel. Sí, sí, lo intento. Bueno, ¿y cómo se te va a ocurrir esta idea? Pues mira, la idea surgió porque nos llamaron para hacer un videoclip y yo tuve una idea que fue como lo que dio lugar a esto. Pero todo fue muy pequeñito al principio. Era un grupo que son, bueno, somos amigos los dos del mismo grupo. Y yo dije, vamos a Nueva York. Y nos fuimos a Nueva York. Yo estuve unos meses allí. Vino Fran, lo grabamos. Fue una aventura un poco... Fue una experiencia, yo recuerdo que fue sorprendente porque yo, mi cabeza no entendía por qué tenía que viajar a Nueva York. Nunca me había planteado viajar tan lejos. Era algo como, ¿qué hago yo allí? No tiene sentido. Pero Eric fue una de las personas que a mí me rompió un poco las barreras de no moverme. A veces te metes tú mismo en una burbuja y te quedas ahí, pero en este caso Eric fue el que me rompió un poco. Oye, que vas a viajar y vas a hacerte un vuelo de ocho horas y vamos a ver Nueva York. Y claro, yo al principio iba a decirle que no, pero se puso todo un poco lo que hablamos, ¿no? El destino. Yo tenía vacaciones en esas fechas y yo que también suelo decir muy pocas veces que no. Es una persona inquieta. Digo siempre que sí. Y los retos le gustan. Pero estoy segura que se hubiera de pensar... No. No, yo dije que sí enseguida. Sí, luego le di vueltas. Dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que...? Pero luego me fui adaptándome y cuando llegamos fue como dos leones sueltos en la reserva. Yo tengo que decir que he visto el teaser hace un momento que el tenemos para ponerlo en pantalla cuando quieran, compañeros, porque la verdad, a mí me ha quedado los pelos de punta. Hay una fisura en mi interior. Se repite constantemente. Algo ha despertado en mí. Está matándome. ¿Qué le pasa a mi fe? Todo aquello en lo que creo. Se desvanece. Perdóname, padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se ha quedado? Es lo que llevo a viscer ese mes. Mola, mola. Impresiona, impresiona. ¿Todas? Sí, sí. No, todas, todas no. Hay cosas que no se han grabado en Nueva York. ¿El edificio se rotó? No, ese no. Ese no. Y yo también solo lo he visto. Ese edificio es... Pero la manera que ven en este CUR, espera no disalo de ganar a vore, ¿eh? Eso es lo que... Es una... Ahí me ha... Yo he visto algo de Alex de la Iglesia ahí. Algo similar. Qué guay, qué guay. No, no, en serio, ¿eh? Te odio en serio. Hombre, él para mí es un máximo halago. Sí, sí, sí. Algo tiene que tener en la Iglesia. Ahí está, ¿vesa? Ahí está, ¿vesa? Ahí está, ¿vesa? Ahí está, Alex de la Iglesia. Qué locura. Tendrá que ver algo con la Iglesia. Esa es la idea. Esa es la idea. Hombre. Madre, mi guay. Entonces, ¿estás Frank de actor, tú? Sí, estoy de actor principal, se puede decir, aunque somos el enco de tres actores. Exacto. Y vamos, obviamente esto es un teaser, no es el tráiler como tal, son imágenes que vienen del vídeo. Por cierto, le comenté a Frank, que lo hubiera cuento ahora, pero aquí no lo hemos rido mucho. La película esa de Madre. Tengo que verla, ¿eh? Tengo que verla. Que entonces comencé a lo que te imagines. Esto es un poco spoiler, ¿eh? Esto hay que poner alerta spoiler. Pero es que ese trocito, el corto, es tan corto que es súper interesante, pero le puede empezar. Yo lo vi, mira. La verdad que, bueno, en este caso fui a la edición de Cine Culpable 2017 y se proyectó el corto de Madre. Yo recuerdo que fue un corto que la gente, hubo un silencio sepulcral. Al principio, hasta que se pone la imagen en blanco y ya sale 15 años después. Sí, no, pero eso es el largo. Yo hablo del corto. No, pero es que el corto, según me explicaste, es hasta lo blanco. Sí, supongo que habrá usado lo que viene siendo el corto dentro del largo, pero yo recuerdo que la gente con el corto, hablo solo del cortometraje, hubo un silencio muy... Estábamos todos así. Muy como, muy angustioso, ¿sabes? Fue como... Súper angustioso. Esto es lo que se consigue, ¿no? En la interpretación y en el cine es el poder sentir el estrés de una madre en cuanto a la impotencia que debe sentir una madre de no poder ayudar a su hijo, que está lejos y que encima se le acaban las opciones, como es que se queda sin batería el móvil. Yo me quedé, vamos, no sé cómo explicar. Es que es una sensación, claro, supongo que es la sensación que... Esa sensación es lo único que hay. Sí, yo creo que el corto es una maravilla. Si Aguera está atornando allí. El corto es una maravilla. Al principio estaba así, al principio estábamos tensos todos, que no vamos a ir aquí porque estábamos todos con una tensión impresionante, el trocito de delante. Estábamos todos así, todo cien en silencio, pero después ya cuando viene, 15 días después, ahí ya te vamos, ahí ya... A veces las ideas. Bueno, Rodrigo Sorogoy, para mí es un directorazo en este aspecto, que obviamente está empezando, pero bueno, lo tenemos todos en un altar en el sentido de que toda la gente que trabajamos en lo audiovisual, cuando una persona logra esto a nivel de cortometraje, ha estado nominado a los Oscars, es el sueño de... De cortometraje, Juan Miguel. De cortometraje, habla. No la película. No la película, hablo en corta porque yo la película, como no la he visto, no puedo pasar. Pero tengo que verla, además, porque es que es... Yo creo que es Juan Miguel, te aconseja. No, 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 lo expliqué y quiero verla. Yo quiero verla. Yo quiero verla. Sí, yo quiero verla. Para que, a ver qué es lo que ella entén, a lo que tú vas a entender, por ejemplo. Yo no todo el cine, yo te digo que estábamos todo el cine, el cine estaba todo el mundo en un silencio, y cuando se terminó, se levantó, se puso de pie, dice, ¿alguien me puede explicar algo de la película? Y todo el mundo, no, todo el mundo, todo el mundo, nadie. Yo creo que a veces, además, yo con Eric ya lo he hablado alguna vez, las personas tendemos a complicarnos, ¿vale? Y a veces, claro, el corto, que lo he visto y puedo opinar sobre eso, es algo tan sencillo y a la vez tan cercano y tan familiar que te golpea en el ánimo y te destroza. Claro, cuando eso lo evolucionas, puede caer, no digo que haya ocurrido con el largo, porque no lo he visto, pero puede caer en que no se ha explicado o no se ha... Una cosa es que tú lo sepas, porque tú eres, por ejemplo, eso en Confesio, no sé si pasa, porque no, ¿vale? Es que es una pregunta que le faré ahora después. ¿Qué pasa? Yo como guionista, ¿vale? Que me encargo un poco de ampliar esa idea, yo he querido mostrar unas cosas. ¿Qué pasa si el espectador no las entiende? Porque es culpa mía, como guionista, porque en el sentido de que a veces el espectador no tiene las nociones. No es lo mismo yo haberlo leído. Claro. A verlo, bueno, encima soy el actor, lo he vivido, lo he tal, o sea, yo me lo he comido con patatas, pero cuando una persona nueva lo ve, todo es nuevo, desde el punto, desde el edificio, la campana rota, no sé qué, y todo eso se le tiene que meter en la cabeza de una forma que la historia tiene que construirse. ¿En una sola vez? Claro. En una sola vez, porque tú normalmente ves las películas una vez, luego si te gustan, pues claro, las puedes ver otra vez. Lo normal es verlas una vez. Hay películas que te gustan y las repites incluso tres veces. Guau, guau, mi madre es una experta en repetir películas. Hay películas que lleva vistas 40 veces. De hecho se lo lleva una. O sea, la has visto mil veces. ¿Cuál es la película que ha visto más veces? Yo creo que la película que ha visto más veces es El Fuego de la Venganza, que es de y además, mira, hace poco vi, conoces a Joe Black, una película de Brad Pitt cuando era joven, tenía 35 años. Sí, la he visto. Sí. Y le pregunté a mi madre, porque digo, oye mamá, ¿tú la has visto? Y me dice, sí. Y me empieza a contar la sinopsis, ¿no? Sí, sí. Y digo, a ver si ha notado lo mismo que yo, ¿no? A ver si efectivamente me lo contaba. Digo, sí, sé por dónde vas. Y ya, claro, la he visto hace 10 años. A lo mejor la he visto hace 8, pero yo la he visto hace un día, claro, yo tengo la idea mucho más viva aquella. Pero cómo iba hablando y cómo me lo iba contando, digo, si seguramente siguiésemos hablando de esto, llegaría a lo que yo. Entonces, es muy interesante. A nivel de guión, todos estos temas, tanto Madre como, que no la he visto aquí, quiero verla, y verla y decir, oye, esto, hablar con Juan Miguel y decir, oye, Juan Miguel, yo entiendo de la peli esto, tal, y... No lo sé, lo entiendo todo. Sí, sí, lo quiero decir, pero a lo mejor yo... Tengo la cabeza hasta cada detalle, todo, tío, todo. No, claro, pero a lo mejor... Hay veces que en una película una persona saca unas cosas y otra persona saca otras. Siempre. Esto es el arte, ¿no? El arte consiste en esto, en ver diferentes cosas y sentir diferentes cosas que a la vez es la misma cosa, o sea, es el mismo medio, ¿no? Es la percepción que pueden tener varias personas de una misma cosa. Eso es así. Alguien puede ver Batman y quedarse con lo malo que es el Joker y hay quien ve lo bueno que es Batman. No sé si lo explico. Sí, sí, sí. Pero que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, todo es... Es que, vamos, estaríamos aquí hablando horas y horas de esto. Es súper interesante. Jo una pregunta que li volia fer a Eric per lo que estábamos comentando abans es que cuando tú fas una proposta de hacer un cort, como es el caso, o una peli que te digo a tu... En el teu cap está que lo que estamos hablando ahora, que el espectador desglose para él ¿Podrías verlo y decirle a ti mismo la película? ¿O tú quieres dar la línea ya servida? Yo soy de los que piensan que yo prefiero que el espectador pueda jugar y pueda decir... Pues yo entiendo un poco entre comillas, esto entiendo un poco aquello. porque es que justamente Confesio sí que va un poco, es que tiene como un juego bastante... Como que tienes que entrar tú también, ¿no? De hecho el espectador tiene que darse mucho a verlo y a decir, voy a verlo y voy a estar callado y tal. Fran siempre lo dice que es como una oda al silencio, Confesio. Tampoco es así tal cual, porque no es un corto en silencio, pero sí que es cierto que es un corto para sentarte, para verlo y hay como muchos detallitos que están todo el rato están presentes, pero a la vez están ocultos pero están ahí todo el rato, que ayudan a la historia a contarse y ayudan a que avance y tal, bueno, no sé. O sea, que tienes que mirar la pantalla completa, no nomes lo que está pasando. Absolutamente. Porque a lo mejor de arriba está pasando algo y no te estás percatando. Algo así, exacto. Mira. Sí, sí, exacto. Mira, yo he visto el... Sí, sí, sí. Hombre, ¿y tal? Yo os he visto muchísimo, no puedo evitarlo, no. Me fijo el detalle más mínimo en todo, aunque después se queda ahí, pero no puedo dormir. No, yo quiero dormir. No, que no te hagas la película dormir. Ay, señor, ay, señor. No, no, yo duermo. No, no. Las de miedo son las que más me hacían así. Y a veces yo me explico la de miedo y me me hago de risa de mal hecha que está. Sí, sí. Yo hoy día no le pudo ver el cable. No te puedes reír porque es de miedo y porque yo me estoy... Porque está muy mal hecha la película. Ya lo... Quizás... Yo, poderla hacer, sí que la faría, pero bórela no podría. Yo sí que... No puc bóreles. Hoy día no puc. Me, 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 me... Hombre, yo cuando era más joven sí que me angustiaba. Lo pase muy mal, ¿eh? Porque yo intento como espectador, bueno, en mi caso, meterme dentro de la película y es un agobio. Claro, claro, claro. Es un agobio. Ahora ya he aprendido un poco a esas películas, justamente esas, intentar verlas desde otro punto de vista, como si hubiese una verja, ¿sabes? Ay, sí, pero costa. Pero costa, ¿eh? Cuesta, cuesta, cuesta porque yo... Si está muy bien feta, costa. Yo lo recuerdo de pequeño que... Además vine a los Cines Sucre con mis padres y... Y, bueno, se estrenaba El Exorcista. Bueno, vale. Yo tendría ocho o nueve años, yo creo que tendría ocho años. Pero bueno... Y mi madre dice, va, déjale al chiquillo que da igual. Y recuerdo de irme yo con mi padre, temblando, temblando yo, decir, es que esto no lo entiendo. Pero claro, luego te haces mayor y le ves un poco el... La gracia... Pero un crío puede traumatizarlo, ¿eh? No, a mí no me traumatizo, pero sí que es cierto que en ese momento ver la escena de la chica cómo se levantaba y... Y hacía lo que hacía... Un caso muy sencillo y muy simple. Tal cual la película de E.T., que está para chiquets, ni hay chiquets que están traumatizados por el ninot. Sí, sí, eso le pasa. Que te lo digo yo. Es la película de un niño. Se ve que es un juego... Bueno, es la vida mayor, pero es de pequeñito. No sé cómo la podría ver, pero se ve que es... Sí, pero extraterrestres un poco... A ver, si tú te fiques en plan chiquet... Yo como me he ido con ellos y he viajado y he vuelto a venir con ellos, no tengo miedo. Este como ha viatjado en extraterrestres ya no te... A mí yo no... Es que he venido. Entonces, a mí se me han llevado muchos kilómetros volando y vuelto a venir aquí y no pasa nada. No pasa nada. Hombre, no, no, a ver. ¿Para qué? Te puedo contar la historia. No me da miedo. Me parece súper interesante. A mí también. ¿Colocaríeu sexe en escurts? Vos lo digo pero una rara. Una rara. Porque tenemos así a Penélope que esta chica, a més de que sap de moltísimes coses, una de ellas es el sexe, la parella... Orientación sexual, terapia de pareja... Sexualidad en general... ¿Tiene ahora un quién que puede ponerle los tamaños de esquina? ¿Un quién? Un muñeco. Un muñeco. Sí, sí. Bueno, ya ha pasado la historia de la típica muñeca hinchable. Ahora son muñecos realísticos que tú le puedes cambiar el miembro. Claro, el tamaño del miembro. ¿Ah, sí? Y las chicas son un espectáculo. Las mujeres son... Bueno, hay de todo, delgaditas, voluminosas, con pechos grandes, con clítoris fuera, con clítoris dentro, con pelo a lo afro. O sea, espectaculares. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Sí, sí, sí. Son muñecas y muñecos realísticos. A la chica que está perfecta. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Sí, además, hace poco, comiendo en casa, les digo, mira qué muñecas he traído. Y decían, pero esto es que parecen de verdad, son articuladas y tal. A ver, no lloran, no te quejan. No te quejan, no les duele nada. Y después vestir, acariciarlos. Sí, claro. Tienen además la piel increíble, ¿eh? Es... ¿Sabes estos muñecos ribor? Sí, sí. Son como similares. Pues es lo mismo, pero muñecas realísticas. Pero guapísima y guapísima, ¿eh? Están perfectos, ¿eh? Son perfectos. Y chicos también, ¿no? Chicos y chicas, claro. Pero los chicos, ¿se demón todos los tamaños? Claro, le puedes poner el tamaño que tú quieras. Sí, tú, unos culitos perfectos. Están perfectos, ¿eh? Sí, sí, es increíble. No, yo no he llevado a una casa de tu. ¡Uy! Esos culitos duran en el tiempo. Sí, sí. Eso sí, eso. Duran para siempre, claro. Eso es algo, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo qué sé, una ni de tormenta, ¿no? Y las personas que estén a soles, ay, que te pagues agarrar al niño, pues no sé, te fas sensación de compañía, ¿no? Ahí, curiosamente, bueno, aquí en España es que vamos un poco atrasados en algunos temas, ¿no? Sí, el touch. Hay un capítulo, creo que es de CSI, si no me equivoco, donde averigua un asesinato y tal, y hay una muñeca pues que le da compañía al chico. No la utiliza solo a modo sexual, sino a modo de... Compañía. Compañía, de compañía. Y la viste, y la pone en la comida, y... Sí, sí. ¡Ay, qué rico! Sí que he visto algún documental de eso. La viste como tú quieres y le pones la repa que te gusta a ti y no protestas, entonces... No, no, claro. Sí que he visto... Te escucha, te escucha. Exacto. Sí que... Algún sí que he visto. Son tan perfectas. Nosotros al plástico que se dixaban y se volaba. No, no. La que la va a... La que la va a... No, esa no. De esas que se volaba. Por un sitio, digo, van a una calle de puta y está en todo el difícil. Y yo, ves en el último piso y el que le digo, el país y ploraron el chiquet. ¿Qué le ha pasado? No va a pasar res. Digo, Dios que... La meua... ¿Y qué te ha pasado? Digo, la meua sería bruixa. Porque conforme la pleta bole y se pancilla. Pagó el dinero y no hizo nada. Pues está que bole. Está perfecta. Ese tipo de muñecas se gastan mucho en las despedidas de solteros. Ya. Sí, sí, ahora eso... De hecho, si no recuerdo mal, en Barcelona hay una casa de citas donde tienen el servicio de estas muñecas también. ¿Y muñecos? De muñecas y muñecos. Pero bueno, más muñecas. Sí, más muñecas. Van allí... Ahora cada puto te van a hacer chicas con chicas. A ver, podrían hacer una casa de cites de... No, intercambio no. No funciona. Las mujeres no pagamos por sexo. ¿A ver, porque si ven personas sí que puedes tener celos, pero si es una muñecas no lo pueden tener celos nadie. Ya. Pero es que yo no voy a caixar de intercambios de res. Lo que es meu... Eh, Penélope, lo que es meu pa' mí. Busca el hombre, ¿no? Busca el hombre. Ahora yo, per exemple, me vaig en este chico. ¿Y qué? No, espera. Y ahora ve ella y yo también y le digo, ¿tú qué tú? Si este chico es mío. ¿O no? Sí, sí, pero si la muñeca puede ser de dos. No parles. A ver, no la niña. La niña, sí, la niña, sí, vale. A veces he tenido explanaciones con un trío que suele pasar muchas veces y que estamos hablando de sexo y te gusta uno y el otro, ¿no? Entonces es un problema muy gravísimo. ¡Ostras! ¿Y qué fas? Pues mirad... ¡Ay, mare! No a ver, me vais. Hombre, es que es lo normal, ¿no? Pero a vosotros me quedad y voy a pasar mal. Voy a pasar mal. Uf. Haces mal. Yo soy de un puesto que va a mandar que fendices cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y te lo pasas de bien. Ahora yo voy a hacer un reportaje, hijo Miguel. Sí, sí, sí. Ella, que es muy pulcra, que ella no puede hacer esas cosas, entramos a un... ¡Home, anemos, amor! Yo soy muy pulcra, ¿no os vais a... Un amigo mío que tenía un centro de esos y nos llevó a hacer un reportaje. Y nos llevó a hacer un reportaje para... Para... Para aquí, para televisión, se supone. Sí. Y bueno, empezamos a ver las aulas y a explicarle cómo se cambiaban y si pagaban un precio entrabas por aquí, si pagaban un precio entrabas por allá, si te invitaban a pasar... Y estas cosas de pegar de vuelta al cap. Y después estaba en la habitación donde entraban todos, donde estaba la bañera. Y en las aulas con todas las rejas y con todas las... Todo. Y... Uy, 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 uy. Eso imagínate, ¿no? Es así como un escape room, pero a tope. ¿Qué? Es así. Que, por cierto, la semana anterior había una chica del grado de Castellón que tenía 23 años de remesidad. Había quedado con 25 personas para que las grabaran y se acostó con los 25 tíos en el mismo día y lo grabó. Uy, qué das col... ¿Te acuerdas cuando dices? ¿Pero rollo bukake o rollo...? Sí, sí. Después se va a hacer una tortilla. Increíble. Y lo colgó a Facebook. ¡Ostras! ¿A Facebook? ¿Y no se lo censuraron? Lo colgaría en Twitter, ¿no? Lo pondría para el año 2018 o algo. Porque Facebook e Instagram censura todo. Twitter es la única red social que... Venía un cura siempre con sus acompañantes. Pero entrarán por detrás, por la parte privada. ¿Un cura? Sí, sí. ¿Un cura real? ¡Ay! Yo pienso que soy hombre o de una mujer. Ya está. Sí, yo soy más focal. Una de las cosas cambian, ¿eh? Es que no somos siempre igual. Me extrañaba a mí que era Udiguera. Dices que eres joven. Sí, no. Hay que evolucionar. Es el proyecto que todos los jóvenes hemos hecho. Claro. Y hemos tenido así una cosa así que se queda así. Y después, tío, esto es mentira. Después cambió todo la avenida. Todo. ¿Ya te acuerdas de esa palabra que te digo yo? Sí. Me la acuerdo porque... No la voy a hablar nunca en tu vida. Te digo yo. Cuando pasaran años, ¿te acuerdas Juan Miguel? ¿Cuántas razón tenía? Pues te lo juro. Mare. No te acuerdas así. Acuérdate. A mí no se me olvidará mai el cuarto que vam entrar. Que allò estaba plé de... De todo. Espera. Había como una reja. Sí, como una gábia. Una jaula. Sí. Y al lado había de todo. Y yo le dije a Miguel, vine que te nugué. Y vais a jugar allí a la pared. Y yo otro de la cruz, ¿no? Sí, sí, sí. BDSM. Y vais a agarrar una fusta y yo... ¿Te acuerdas de cómo digas? Me tocó una loca. Ay, qué risa me va a echar. Despertaste el lado salvaje. Pero anabé en vestidez y todo. O sea, que era de cachondeo para que la echaré un sapiá. Que no... No tendría que que no va a hacer res. Pero está bien que la gente sepa, ¿no? Que está bien que la gente sepa que hay ese tipo de opciones, ¿no? Sí, sí, sí. A línea de todo. Además, te digo que... Ahora cuando lo escucha nadie, no lo ve a nadie. Es muy discreto porque normalmente en la puerta principal no se ve nada. No, no. Es una casa normal. Pero por detrás, cuando es al garaje, te abres la puerta del mayordomo, te van a pedir y tienes de todo. Entres desde 10 del Garaz y se saca una porteta y allí es cuando entres algo. Y además, te das cuenta, cuando ves esas cosas, la cantidad de gente de gusto que tiene. Había una gorda que de horrorosa... Bueno, de guapa, ¿eh? Pero... ¿Y tenía de éxito, tío? Uf! Se la refaén. Pero algo será. Ya vamos, ¿eh? Es que para gustos hay colores. Claro. Y la sexualidad es un mundo tan grande como tantas personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus gustos y... Y ahí viene Dori, que resulta que... Claro, hay suponido... Los caterings. Porque en todos los sitios de fiesta siempre hay un catering. Que allí vienen los caterings y hacen unas comidas buenísimas. Que es espectacular para eso. Mi mundo es la cocina. No tengo... La comida. Con las comidas. Unos puntos extremos. De gira más, de gira más. Estoy convencido. O puede empezar o puede acabar. Y empieza así. Empieza con un buen catering. Sacando una comida buenísima. Es que esta chica tenía una tienda de comida al lado de mi casa. La verdad que cuando vi los supervivientes me vio tan delgadito que ella sufría mucho por mí. Cada vez que me di... Había algo con la gente y te lo juro por Dios. Había algo con la grandísima y me di... Ve que lo tengo aquí preparado. Y yo... Mira, mapa... No me he quedado nada por ahí. Porque esta es Maya. Y tú el primer. Ahora se enteran. Es que... No me he quedado nada. 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 Cada día. Y bueno, tengo una cara de pena. Y te veo tan flaquito siempre con 40 kilos. Y yo vine chupadito. Y bueno, me fui. ¿Qué le preparabas? A ver, Dori, queremos saber qué le preparabas. Bueno, lo clásico. Que es una casa de comidas que son los arroces que es la paella, arroz negro y señoreti. Luego fideuá y luego pescado. ¿Él te pedía algo concreto? No. ¿Dori, para mañana? No, siempre. No, no, no. Y él me dejaba. Yo escogía para él. ¿Qué has hecho hoy? Toma, sorpresa. Porque es la comida tradicional más la creativa. Lo que yo veo y me inspiro en el momento de la compra. ¿Cuál es la creativa? ¿La creativa? ¿Qué es la creativa? La creativa. La creativa es la comida del momento con los ingredientes y todo lo que... Vale, vale. Yo los veo y empiezo, por ejemplo, pensando en algo y termino otra cosa, pero sale bien. Vale. Lo importante es el final. Exacto. El final es que salga bien. Tiene una variedad de comida espectacular y lo recuerdo de verdad. Con un canill grandísimo. Entonces ahora, como ya lo sabe vecina mía y de una ciudadana que voy a traerla aquí, pero que esto que te cuento empieza siempre en un catering, una cena y después un agustito y después viene todo lo otro. Se va todo junto y la vida no se me da nada. La otra comida. O yo sope y pues mientras nos lo hacemos. de alguna... Pues tardajes y que de la visita te todo esto es... Creatividad. A ver... Ui... ¿Qué notas tú que ha cambiado? ¿Quiénes preferencias pueden haber cambiado un tiempo que va así? Pues tengo que decirte que sorprendentemente ha cambiado casi que a peor. A peor? Sí, sí, sí. Aunque es verdad que cada vez hay entre comillas más libertad sexual, parece, ¿no? O que tenemos más conocimiento a nivel sexual de tecnologías de que hoy en día pues bueno, ver un desogudo ya no está tan mal visto, ya no está tan tabú en la sociedad. Tengo que decir que sobre todo los adolescentes cuando he ido a dar charlas a institutos con gente adolescente y tal, no están informados. Realmente lo de internet es un arma de doble filo, ¿no? A veces mirar algo en internet ¡Ay, me duele aquí! Voy a mirar, ¿no? Pues en el tema sexual pasa lo mismo. Me han dicho esto, voy a indagar y a veces no todo lo que encontramos en internet es real o es cierto. Entonces, hay veces que tienen unas pajas mentales mejor dicho, ¿vale? De que creen que saben mucho, se ha liberalizado el tema de pues bueno, ahora cada vez tienen relaciones sexuales antes pero siguen sin tener precauciones, siguen habiendo embarazos no deseados, sigue habiendo un montón de enfermedades de transmisión sexual. Esto no ha cambiado, incluso ha ido a peor esa liberación sexual no ha llevado a que se liberice en plan bien, sino un poco en plan mal, ¿no? De que la gente no... Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es conveniente cuando tú haces reuniones de todas las historias y habláis de sexo todo el mundo y me parece bien? ¿Es interesante que vaya el marido a la mujer cuando haces eso? Pues mira, te cuento. ¿Eh? Yo, bueno, llevo más de 10 años haciendo reuniones tupper sex entre otras cosas. A mí me gusta mucho que vengan la pareja, que vengan los hombres e incluso hago reuniones solamente para chicos, ¿no? Por eso, hay un par de chicos y de par de chicas pero ¿es interesante que estén los dos juntos? Claro, sí, sí, por supuesto, súper interesante porque se aprende un montón. Pensar que realmente no hay sexo en el colegio, o sea, ¿qué te enseñan en el instituto? ¿A poner un condón? Es lo único que entre comillas te enseñan, a veces ni eso, ¿verdad? A veces ni eso, quiero decir que la información que te dan a nivel educacional, a nivel sexual, ¿qué se aprende? ¿De tu amiga? ¿De cuatro cosas que lees en internet? Entonces, este tipo de reuniones va muy bien tanto para el hombre como para la mujer para conocer a nivel sexual productos y juguetes. Es una especie tan fina y tan delicada que has sido en un colegio de monjas pues hizo un intercambio en un programa que la metieron a casa de una gitana, tenía que vender mantecao y tenía que hacer de todo allí dentro. Explícalo el programa. Sí, bueno, el programa famoso de Me Cambio de Familia. Total, eso, imagínate. Pues claro, pusieron un poco el cambio, ¿no?, de una familia súper liberal como es la mía, ¿no? Un chico tenía que ser rubieta en casa de una gitana gran. Y me cambiaron. Y en gatos. Y me cambiaron con una familia tradicional de etnia gitana y, bueno, pues el choque fue brutal, ¿no? ¿Les robaron todos sus zapatos? Me los pusieron a la venta, me los pusieron a la venta. En la puerta de mi casa mandaron un mercadillo y me vendieron la ropa y los zapatos porque... Ay, Dios mío. A cada uno se le vendieron todas sus ropas. Te lo juro, me parece sublime lo que me lo devolvieron. Luego me la devolvieron. Pero sí, sí, sí. Pero la película te va a dar una casa toda preparadita y te dicen con la ropa de la abuela y te piden dos. Por favor, me encanta. Sí. A su cuarto. A su cuarto. Solo de este tema. Yo creo que ya está a pensar para la próxima. Sí, ya, ya. Ya, ya. Sí, sí, para no logramos. Además, con el tema de la comida, qué mal. La vida de estar en una casa que era súper protegida que no tocaba el suelo a dejarla y no encampado y no lo han pegado de lado y no lo han pegado. Además, dejaros, la despensa vacía, siete personas para darles de comer durante una semana y 50 euros. Búscate la vida. Madre mía. Para toda la semana. Para todas las 50 euros. Como hacen esto. Y no había más que pedir comida y pedir Coca-Cola y pedir no sé qué y pedir no sé cuánto. Yo decía, ¿cómo hace esta mujer para estirar? ¿No? Qué fuerte. Bueno, los traje manejes que se buscaban para tener comida ya es otro canal. Ah, pero, 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 bueno, pasaste las pruebas y ya está. Bueno, los primeros tres días tú tienes que hacer de la matriarca, ¿no? De la madre, de familia. De allí. Sí. Con las costumbras de allí y todo lo de allí. Y luego, los tres días últimos, dijéramos, pues ya cambias tú las normas y pones tus normas allí. Ya. Ya, 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 ya. Bueno, ahí, ahí empezó la guerra, sobre todo. Y ese conflicto. Ahí empezó el conflicto. ¿Quién anorma va a ser la primera, si te recordas, que vas a ficar? ¿Qué vas a ir? A partir de ahora... Lo primero que me dice fue el gallo quírico se acabó. Además, lo recordaré toda la vida. Porque ese señor me hacía a las tres de la mañana levantarme a hacerle un bocadillo. ¿A las tres? Sí. Y a las siete o las ocho cuando él se iba me tenía que levantar a hacerle el desayuno, a ponerle los zapatos, a hacerle, ¿sabes? A prepararle. Entonces yo le dije aquí y el gallo quírico se acabó. O sea, tú creo que eres lo suficientemente adulto para levantarse con tu... ¿Tú te vas a hacerle el bocadillo los tres primeros días? ¿Y se lo menchaba? Sí, se lo llevaba a trabajar. Sí, sí, se lo comía, resopaba a las tres de la mañana cuando venía del parque. Inclusivamente. Yo también me he intentado un poco de... Bueno, lo te he... ¿No me he dicho algo allí? Real, ¿no? Mare me agua. ¿Y te está grabando? Sí. ¿Te está grabando? Claro, es un programa. Es que había visto algunas de estas programas y pensaba que es un poco... A las tres de la mañana yo estaba durmiendo y llamaba a la puerta del otro levántate y te la doy el bocadillo. Yo con mi cara de sobada así, levántate y haz el bocadillo, ¿Y cómo va a acabar con las unas al final? ¿Por qué, claro? Pues que en la mesa final es a donde se discute, ¿vale? Sí. Yo solo le decía a mi marido ¡Socorro! ¡Llegame a casa! ¡Por favor! Y en vez de discutir nosotros con ellos que se supone que se enfrentan las parejas discutieron ellos dos. ¡Anda! Claro, ¿Cómo ellos dos? La pareja, el matrimonio, ¿no? Porque claro, yo cuando cambié las normas yo me le llevé a él a una discoteca, ¿vale? Y fomenté pues que la vida en pareja no es solamente hacerle la comida a tu marido o lavarle la ropa sino salir a cenar, apartar un poco los niños de la pareja y darle un poco de vida a tu pareja, ¿no? Ella, por ejemplo, lo que tuvo que hacer de mí pues tuvo que hacer un tupper sex con un sexy boy. Entonces, claro, el gitano era el claro, tú has salido con la palla, tú has tocado consoladores, tú has estado con un sexy boy y las metí a mano y todo. Pero claro, eso te ponen en imágenes todo lo que has hecho en la otra casa, ¿no? escuchar su vida. Y el buf, tú vieron broma. Más o menos como este concurso que ha empezado ahora que está grabado con el directo. Las tentaciones. La guisla. Estoy enganchado, yo, vamos, yo estoy... Ahí no acabará nadie... Ahí acabará todo. Yo ya tengo mis teorías, pero me ha hecho mucho agravado. Pero eso es veritario, a mí yo no me lo creo. Eso es veritario, está grabado. Pero, no, a lo que me vengo a referir es, ¿cómo es posible? Porque son parelles jovens. Son parelles jovens, pero para los dineros y son los dineros. Entrarían ahí pero un dinero, no por otra cosa. Lo que pasa es que se equivocarán o no se equivocarán. Han entrado ahí que tú puedes estar muy bien con tu pareja y tienes confianza con ella y no pasa nada, pero claro, luego al ver otra cosa que te gusta, que tú no lo has visto en tu casa, pues igual te abre este otro sentido que sí, pero lo vemos. Y que además cuando hay mucho tiempo que te están grabando, a ti te habrá pasado en Gran Hermano eso cuando llevas mucho tiempo que te están grabando pierdes la percepción de que te están viendo. Sí, pero bueno, pero bueno. Entonces ellos también un poco creo que se puedan dejar llevar por emociones, pues están ahí encerrados aunque haya cámaras y tal, pero se pueden dejar llevar un momento por la emoción y decir, coño, es carne fresca, hostia, son gente joven que tienen las hormonas. Son gente desorada, es una experiencia brutal, estás en una isla desierta, ¿vale? Con gente que no conoces. No, pero es que tú ya entres pensando si, ¿acabará el concurso en la teua parella? Muy claro. ¿O no? Si estás enamorado, estás enamorado. Pero es que hay entres todos enamorados. Todos enamorados. Esa pareja, esa pareja, que se hicieron un hermano, que es un peléor que decía Grazón, y a la vez sí, el Gonzalo, creo que se llama. A la tía le pusieron mil collares. La chica es guapa. Sí, estoy súper empadado, pero lo que tengo que hacerlo es que, porque la que no le llamas es a mí, pero ese tío está muy seguro. Pero había otro que dice, no te acerques, porque tú vienes a hacerme el año, tú vienes, a ti no te gusto yo, tú vienes a hacer valer mi pareja. Y le dice, pero tienes que aceptarlo, porque eres un señor, y lo tienes que aceptar, pero él se daba cuenta de que esa tía no es que fuera por él, iba para joder a la chica. Pero esa chica se ha ido, creo que ha sido eliminada. Sí, pero mientras te ha jodido un poco de miedo, claro, pero bueno, a la semana expulsar a uno. Claro, pero esto es la libertad de decir, o sea, si tú has acabado con una persona mal, te van a poner esa guindilla que te va a hacer picar un poco en el enfrentamiento, un poco, no olvidemos que es. Yo lo que percibí es que yo me puedo votar tú, aunque tenga una pareja, y yo intentarlo, pero, esa actuaba de otra forma, era para hacerle daño a la chica, para que la chica se enfadara con él, o sea, que el chico lo rechazó porque él veía que no iba por él, que iba para joder a la otra. Hay una que decía, es que me gusta, y la etiqueta, yo haría lo posible para quedarme con él, pero no como la otra que iba para fastidiar a la otra. Entonces, hay una forma de percibir cada pareja percibir de una forma lo que te ofrecen. Yo el programa me quedo con la experiencia, esta es una isla desierta, es que eso cualquiera, a mí me gustaría ver esos paisajes. Ya, pero yo pensé que para eso, superviviente, porque ahí no vas a trencarle, simplemente ahí sí que vives una experiencia. Pero tampoco, aquí tienes que romper, el problema, yo, por ejemplo, que vi el programa de ayer, creo que fue, los tíos eran como, no me toques, no sé qué, pero vamos a ver, porque te toque una persona, no simboliza que le gustas ni que te gusta. Hombre, si te toques porque le gustas. Ah, bonito, pero el problema no es eso, el problema es lo que dibujó Miguel Tarné, que después les imágenes y les fiquen a ella y ella puede interpretarlo. claro, pero no es para la confianza. Este programa no es directo, porque un directo no te puede manipular, pero es que una cosa grabada, yo puedo estar contigo hablando con la misma ropa, aquí y mañana, lo mismo, y tú tienes nada que ver, pero esto juntan. Como cuando yo tuve el problema de tu comida tan grave, una conversación que tuve un mes antes, la juntaron con el día después y ahí se montó una tío, pero gordísima, y tú desmíntelo, tú se ha encerrado y lo estás viendo fuera. Además, te pone lo que es una estrategia. Conflicto y lo que crea... Ahí está, eso es una prueba de fuego, además que parte estupenda para una pareja, o sea, o estás enamorado o no estás enamorado, no estamos aquí para perder el tiempo, no somos importales. Como el Yamark y la localeza, no te preocupes que no se puede ver a la juntar ahora, tranquilo. ¿Cuál, cuál? Yamarko y Adara. Adara. Karanfetun. Yo nunca he estado muy a favor de eso. Sí, estuvimos hablando. ¿Puedes saber? Tengo una broma con el yo, ¿eh? En el directo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Bueno, vi... Que teníamos un WhatsApp, teníamos un WhatsApp, apóreis el WhatsApp, que hemos ficado... No puedo leerlo. Vecina, estás cañón, Juanmi, ya están aquí tus cigüeñas. Calla. Besitos de este casco. Adela. Adela. Tus cigüeñas. Es Adela. Yo sí quiero dos cigüeñas, tío. ¿Qué, qué, qué? Dos cigüeñas. Sí. ¿Pero vas a Dules a Castellón? Pero los mataron para matar a la ciudad, para quedar a la mis hija. Hombre, animadores. Mira, aquí las cigüeñas están protegidas. Pero yo quiero hacer un niño grabar a mi casa y te lo digo, pero eso no se puede. No se puede. Entonces, tengo que pagar 3.500 euros y entonces me las dan. Con papel y todo. Págame un mamí. Págame un mamí. Las cigüeñas y ser mías, pagar 200 euros cada vez que las suelten y me dan un papelito con un número y esas me den ellas. ¿Pero las quieres tener para siempre o las quieres tener en plazo? Juanmiguel. Hombre, Juanmi, yo soy partidario de que las aves tienen que ser libres. Totalmente. Igual que las personas. No, no, se suelta, sí, suelta se están, pero las aves vuelan. No, y si dan. Que se nos acaba del temps, se nos acaba del temps. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Pues porque en televisión es la escena. Ya. Que me dores a mis sozines y yo te fayas de cigüeña. No. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo me he dicho que prengue el papel. Moltísimes gràcies, Dori, Penélope, Eric, Frank. A vosotros. Moltísimes, moltísimes. Molts èxits y si n'hi ha alguna noveta supongo que vindré a contar-ho. Y tú con tapers. Sí, sí. Que no falle. Cuando inaugures tu nueva tienda iremos a hacer una fotografía. Yo tengo un proyecto. Sí. Bueno, y vosotros, que nos envañen, que monaremos una miqueta, una miqueta, ya va, a publicitar y tornemos enseguida. Comenzada. Salvemos adelante, eh, ye, ye, 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 siento que me muero si no estás conmigo, me siento triste, me siento perdido, soy como un alma sin directo. Vamos adelante. Salvemos adelante, eh, ye, ye, salvemos adelante, eh, y yo.